¿Te has planteado alguna vez cómo hacer que tu espacio personal brille? En este vídeo, nuestro equipo de Deco & Home te brindará 7 claves que los expertos en diseño aplicamos para darle un toque sofisticado y encantador a cualquier espacio. ¡Vamos a ello! Para quienes nos descubren hoy, somos el equipo Deco & Home, especializados en arquitectura, diseño de espacios y ambientación lumínica. Es un placer tenerlos en nuestra red. No olviden suscribirse para estar al tanto de los próximos consejos y trucos de diseño. Muchos asocian la sofisticación con adquirir objetos de alto precio, pero es una idea equivocada. La verdadera sofisticación radica en la simplicidad, equilibrio y en la habilidad de implementar la creatividad de manera astuta. Si estás pensando en darle un giro fresco a tu casa, este contenido es perfecto para ti. ¿Listos para comenzar? Nuestra primera recomendación es ser cautelosos al incorporar flores o plantas artificiales. Si decides hacerlo, es esencial combinar elementos naturales con los artificiales. Esto es algo que en Deco & Home amamos hacer. A pesar de que las flores parezcan realza en cualquier espacio, su mantenimiento puede ser costoso y su vida útil corta. Por el contrario, las flores artificiales a veces pueden lucir poco reales, restandole encanto al ambiente. Las flores artificiales más simples y de colores uniformes suelen ser las que mejor apariencia tienen. Puedes optar, por ejemplo, por claveles blancos ya que son versátiles y complementan cualquier paleta de colores. Colocarlos en recipientes transparentes con agua realza aún más su naturalidad. Si te inclinas por las rosas, las de tonos sólidos como el rojo y el blanco son ideales. Y si buscas dar un toque más personal y auténtico, ¿qué tal utilizar ramas naturales caídas de tu jardín y combinarlas con pequeñas flores artificiales? En caso que te inclines por un estilo más fresco y tropical, optar por hojas naturales en jarrones simples es una elección económica y siempre estilizada. Dentro de un presupuesto amigable solo debemos ser creativos y crear arreglos híbridos que nos permitan tener nuestros espacios decorados por bastante tiempo y al mismo tiempo aportar belleza, movimiento, color y elegancia. Por cierto, déjame saber en los comentarios si te interesa un vídeo sobre cómo elegir las vasijas apropiadas siguiendo el tema de la proporción y altura correcta dependiendo del tipo de arreglo y flores. Otro truco que me encanta es usar mantas en los sofás. Esto es una forma muy sencilla de crear contraste, agregar otra capa de textura y dar suavidad al espacio. Tener otra capa de textura es algo fácil de implementar. El espacio se ve mejor terminado y con un estilo mucho más natural, relajado y acogedor. Si tienes un sofá oscuro, jugar con otra capa de textura de un tono claro sobre el sofá ayuda a dar luz al ambiente de manera inmediata. Puedes poner tus mantas sobre tu sofá o sobre una butaca o silla de acento de diferentes maneras. Dependiendo de tu estilo decorativo, puedes doblarlas y ponerlas sobre el asiento del sofá, brazo o espaldar de manera organizada y bien doblada para interiores clásicos o de estilos más formales o puedes dejarla caer de manera suave, natural y de forma descuidada. Esto hace que el ambiente se vea mucho más relajado y libre. En lo personal, me encanta esta forma porque da la sensación de que el espacio está en uso y se siente mucho más limítrofe y orgánico. Otro truco para que el espacio se vea elegante es usar lámparas de mesa de escala mediana o pequeña. Las lámparas decorativas dan a un hogar estilo y un toque de vanguardia, a la vez que sirven para iluminar el ambiente de manera correcta y hacerlo mucho más acogedor. Elige lámparas que vayan con el estilo de tu hogar, pero que llamen la atención, que cautiven la mirada y que sean interesantes. Una lamparita en un aparador, en una mesita lateral, en la sala, en el recibidor o en una creencia al fondo de un pasillo hacen que tu decoración se vea mucho más dinámica y moderna. Agrega esas lámparas en diversos puntos de la casa para crear una esfera relajada y agradable. Elige modelos con pantallas o difusores para que la luz no incida directamente en tus ojos y que tenga una temperatura de color neutra o cálida para lograr un ambiente mucho más relajante. Puedes poner estas lámparas sobre unos libros para darle un poco de altura si lo ves necesario. Ten en cuenta que no tienen que ser lámparas grandes. Concéntrate en elegir dimensiones y altura apropiada a tu mueble o aparador y los demás elementos que forman parte de esa composición. Rompe el molde eligiendo formas y materiales de vanguardia y que sean modernos. Te aseguro que obtendrás una apariencia elegante a la vez de que creas una nueva capa de luz relajante y muy natural. En caso de que quieras aprender más trucos de iluminación y cómo combinar lámparas, te recomiendo que veas estos dos vídeos. Te dejaré los links en la descripción más abajo porque te aseguro que no te lo puedes perder. Y hablando de iluminación, aprovecho para contarles de nuestro siguiente truco que es uno que nos encanta. Es iluminar las áreas exteriores como jardines, pasillos perimetrales, balcones o terrazas en las noches. Esa conexión entre el área exterior y el interior es mucho más permeable. Da una sensación de amplitud, movimiento y modernidad. La mejor parte de esto es que iluminar un jardín ya no es un lujo. Realmente puedes encontrar lámparas económicas las cuales no necesitas pagarle a un técnico de iluminación para poder iluminar tu jardín. Puedes hacerlo tú mismo de manera fácil y rápida, y te aseguro que tu hogar cambiará radicalmente toda su esencia. Y no, no importa si tienes un balcón pequeño o un exterior pequeño. Incluso con solo iluminar unas plantas que tengas en macetas puede verse elegante y moderno. Esto es especialmente beneficioso en espacios muy reducidos, ya que iluminando el exterior harás que forme parte del interior, lo que hace que percibamos un espacio mucho más amplio, más grande, ya que las áreas están integradas. Por cierto, si quieres ver más ideas sobre cómo diseñar, decorar e iluminar tus exteriores, te dejaré este vídeo en la descripción más abajo. Allí te encontrarás con trucos de diseño profesionales, los cuales puedes implementar en casa tú mismo de manera fácil. Dejaré el link aquí arriba y obviamente también en la descripción más abajo. Otro detalle que arruina un look elegante es tener cojines vacíos sin forma o que tengan un relleno muy duro que no permita al cojín coger una forma natural que se vea agradable y confortable. Eso es un detalle que a veces se olvida o simplemente no lo tomamos en consideración cuando estamos comprando los rellenos porque estamos enfocados en lo lindo del cobertor y se nos olvida pensar en lo más importante, la forma del cojín. Nuestro consejo es que elijas rellenos moldeables y que mantengan la forma. Incluso en IKEA puedes encontrar opciones con esas características. Cuando estés estilizando tu sofá con cojines, dale forma y ubícalo de tal manera que la composición se vea relajada y natural pero con elegancia. También es importante evitar que se vean vacíos. Un truco útil es comprar el relleno un tamaño más grande que el cobertor, así el cojín siempre se verá bien rellenito y su forma será más elegante y sofisticada. El siguiente truco es usar espejos, los cuales me encanta usarlos en cualquier tipo de espacio porque reflejan luz, reflejan elementos y eso hace que el espacio se vea mucho más grande pero también da una apariencia de profundidad. También, si te gusta el arte, elegir piezas de arte más grandes y no muchas pequeñas es otro truco para que tu espacio se vea elegante. Opta por piezas grandes y colócalas a la altura de los ojos. Esta es la clave para tener un espacio que se vea sofisticado y que no sientas que es un montón de cosas pequeñas puestas sin coherencia en una pared. Es importante considerar el espacio y la escala del arte para que todo fluya correctamente. Por último, pero no menos importante, considera usar colores neutros como base. Esto no significa que tu hogar deba ser completamente blanco, gris o beige pero sí que puede serte útil tener un fondo claro y neutro y a partir de ahí añadir dos o tres colores complementarios que sirvan como acentos. El color puede estar presente en cojines, en arte de pared, en alfombras y en otros accesorios decorativos. La clave está en no exagerar. El color debe ser como una especie en la cocina, no demasiado, justo la cantidad adecuada para dar sabor. Puedes usar textiles como alfombras, cojines y cortinas para añadir esas notas en el color. Estos elementos, al ser fáciles de cambiar, te permiten modificar la atmósfera del espacio cuando lo desees. Por ejemplo, si eliges una paleta de colores neutros y añades acentos en tonos azules y dorados, conseguirás un ambiente relajado pero sofisticado. Otro punto es tener en cuenta la distribución de estos colores acento en el espacio. No querrás tener todos tus accesorios azules en un solo rincón. Distribúyelos equilibradamente en el espacio para crear armonía y fluidez visual. La ventaja de usar colores como acento es que puedes cambiarlos según la estación o tu estado de ánimo. En verano, tal vez prefieras tonos más frescos y vibrantes, mientras que en invierno optes por tonos más cálidos y acogedores. Además, al usar colores de acento puedes crear puntos focales que guíen la mirada a través del espacio. Un cojín vibrante, una obra de arte llamativa o una alfombra con un diseño único pueden convertirse en el centro de atención y añadir un toque de sofisticación. Si te gusta experimentar, te animo a que juegues con la paleta de colores y descubras nuevas combinaciones que reflejen tu personalidad y estilo. Y si no estás seguro por dónde empezar, recuerda que siempre puedes contar con la ayuda de un profesional o buscar inspiración en revistas y redes sociales. Lo más importante es que te sientas cómodo y en sintonía con tu espacio. Así que ya lo sabes, para lograr un look elegante y atemporal, combina tonos neutros con acentos de color, distribuye de manera equilibrada y no tengas miedo de experimentar. La base es seleccionar un tono principal y neutro, acompañado por un matiz complementario y otro para realzar detalles. Incorpora tus tonos preferidos a través de objetos de distintos tamaños y dispersalos de manera equilibrada en tu hogar. De esta manera lograrás un ambiente armonioso, sofisticado y bien coordinado. Integra estos matices en elementos como ilustraciones, almohadones, cubrecamas, plantas y otras piezas decorativas. Es esencial mantener una proporción adecuada de estos colores. Una estrategia eficaz es la regla del 60-30-10. Aplicándola deberías destinar un 60% del espacio a tonos neutros, un 30% a un color complementario y un 10% a un matiz para destacar. Siguiendo este enfoque, notarás que tu ambiente fluye con mayor naturalidad y unidad. Cuando estés de compras buscando añadidos para tu espacio, ten en mente esta paleta de colores. Un fallo habitual es adquirir un objeto atractivo que a la hora de la verdad no combina con lo que ya posees. Al introducirlo en tu espacio, lejos de enriquecerlo, puede generar discordancia, opacando su encanto. Por ello, es crucial reflexionar sobre los colores que ya dominan tu hogar antes de adquirir un nuevo elemento. Si estás en el proceso de definir tu paleta de colores o planeas renovar la pintura de tus espacios, te sugerimos que eches un vistazo a un par de vídeos que hemos preparado para ti. En ellos, te sumergirás en la teoría del color y descubrirás consejos esenciales antes de decidirte por un tono. Te adjuntaremos los enlaces en la descripción. Ahora es tu turno de contarnos cuál de estos consejos te ha parecido más valioso y si tienes algún tip personal, comparte con la comunidad para que todos podamos aprender juntos. No olvides darle me gusta, compartir con tus seres queridos y si aún no eres parte de la familia de common home, suscríbete y activa las notificaciones. Deseamos que tengas una semana espectacular y como siempre, te esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.